Bueno, antes quiero mandar un saludo para Carlos Ribeiro Leonardo que nos ha dado una recomendación en el vídeo del Cristiano de Plata que dice Próximo jugador Adrián Silva, no sé si no salen los sobres o que le ha pasado algo, por eso vale 100.150.000 monedas Vamos a investigar eso ahora mismo en este episodio gracias a Carlos Y bueno chicos, ya sabéis, si queréis salir saludados poned una recomendación de algún jugador y poner algo de información sobre ese jugador para hacerlo bien Y así saldréis saludados en el próximo episodio Así que chicos, vamos a ello chavales, un saludo para Carlos Ribeiro Leonardo Si quieres conseguir monedas fáciles y baratas, fifacoin.com es tu solución Además con el código escuelto Stryker te ahorras el 5% Si compras monedas, pasenme una captura y saldréis promocionado en el próximo vídeo Un saludo y hasta pronto Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio Estamos en el segundo capítulo de la serie ¿Qué ocurre con esta carta? Y me habéis dicho muchos que lo haga con Adrián Silva Así que bueno, lo de siempre Vamos a intentar llegar a unos 300 likes para otro episodio Y vosotros sois los protagonistas Chicos, por eso me decís un jugador para investigar Y qué tiene de peculiar En este caso es Adrián Silva Así que en los comentarios me podéis poner el siguiente jugador Chicos Bueno, Adrián Silva ¿Quién es Adrián Silva? Bueno, todo el mundo conoce a Adrián Silva ¿Quién es? En el FIFA 17 ya estaba Adrián Silva Pero tiene algo de peculiar en este FIFA Y es que no sale en sobres Llegó a salir por muy poco tiempo en sobres Pero ahora si nos metemos y buscamos en el mercado su precio Nos encontramos que cuesta 80.000 monedas Actualmente cuesta 80.000 monedas Llegó a subir chicos Llegó a subir a 140.000 monedas Yo cuando lo vi la primera vez Estaba por 30.000 monedas Y si lo pensamos es ¿Y si hubiéramos invertido mucho en Adrián Silva? Pues nos hubiéramos sacado 100.000 monedas por carta Pero es que apenas había cartas Así que tampoco nadie te garantizaba Que un Adrián Silva llegara a costar tantas monedas EA Sports lo que hace es subirle rango Así creo que lo sube automáticamente O lo suben como coleccionista Pero vamos, este Adrián Silva va a bajar de precio Pero la pregunta es ¿Por qué cuesta tanto? Algunos sabréis de qué va Pero si no sabéis de qué va el precio de Adrián Silva Porque es tan caro Ahora mismo os voy a explicar muy simple Con esta noticia que tenemos aquí Empezamos con Adrián Sebastián Peruchet Silva Que nació en Francia Conocido simplemente como Adrián Silva El jugador que estamos viendo ahora mismo Es un futbolista portugués nacido en Francia Proviene de padre portugués y madre francesa Se formó en las categorías inferiores de Sporting en Lisboa El 17 de agosto de 2007 Debuta con la primera plantilla del club En un partido contra el Académica de Cumbria 4-1 Esa temporada disputó un total de 7 partidos de liga Debuta en la Liga de Campeones de la UEFA El 12 de diciembre contra el Dinamo Kiev En la Liguilla En la que finalmente el equipo portugués quedó tercero Y el resto de la temporada participa en la Copa de la UEFA En esa misma temporada su equipo se programa campeón de la Copa de Portugal Participó en la primera edición de la TASA de la Liga Llegando al final aunque finalmente el trofeo se llevó el Vitoria Club Club En verano de 2008 Gana la Supercopa de Portugal ¿En la selección qué hizo? Pues debutó con la selección el 18 del 11 de 2014 Donde ha disputado solo 5 partidos con el dorsal número 23 en la espalda También ha jugado con las selecciones juveniles de Portugal Ha debutado con la selección absoluta Así que ya no se puede ser convocado con Francia Ya que tiene doble nacionalidad Y bueno chicos Básicamente ¿Qué clubes estuvo en Adrien Silva? Pues en el Sporting de Lisboa En el Macabaja IFA En la Academia de Cumbria Académica Cumbria Y en el Sporting de Lisboa otra vez en 2012-2017 Pero ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo no está en el Sporting de Lisboa Si no está en el Leicester City Y ahora os traigo esta noticia La FIFA rechaza definitivamente el traspaso de Adrien Silva a Leicester La máxima autoridad del fútbol mundial Da por no válido el fichaje del portugués por los Foxes Que llegó 14 segundos fuera del mercado de fichajes 14 segundos En resumen chicos ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que su carta no puede salir en FIFA Ultimate Team Y vendrá con los transfers de invierno En los transfers de invierno saldrá un Adrien Silva del Leicester City Entonces no van a salir Adrien Silva del Sporting No van a haber más Así que estos jugadores, estas cartas No creo que bajen de precio Porque prácticamente habrá 8 cartas en todo el mercado En todo el FIFA No sé cuántas cartas hay exactamente Pero yo creo que pocas Pero ya os digo que Adrien Silva saldrá una carta de Leicester Y costará pues 2.000, 3.000 moneditas Lo que suelen costar pues las 1.083 baratas Así que eso es lo que os quiero decir Pero el hype y la historia que ha contado Adrien Silva A lo mejor cuando salga transfer Pues al principio cuesta unas 40.000 monedas Y esas cosas Ya que bueno, será de la Premier y eso Y bueno Pues eso chicos No hay nada más que decir de Adrien Silva Y bueno, pues ya sabéis Si tenéis alguna recomendación De otro jugador de fútbol Cualquier cosa así misteriosa en Ultimate Team Pues decírmela Y pues hablaremos de aquí Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el próximo Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!